Agarre ese bastón, columna el coronel John Marulanda. Los nazas fueron víctimas de crímenes impunes, como la masacre de la hacienda Nilo de 1991 en el municipio de Caloto, cuando miembros de la policía y civiles armados acabaron con la vida de 21 indígenas. Desde que comenzó el acuerdo de paz con las FARC, 25 líderes indígenas del Cauca han sido asesinados. La palabra bastón viene del latín medieval bastun, de ahí tenemos también basto, bastonazo y bastonera. El bastón de mando es una especie de vara hecha de madera para apoyarse en ella y mantener el equilibrio. Tiene detalladas tres partes, la empuñadura, segmento central y contera. En un complemento protocolario se denota en la persona que lo porta, autoridad o mando sobre un grupo o colectivo identitario. Simboliza la máxima autoridad, tanto espiritual como política. El bastón de mando es el símbolo de resistencia pacífica. El poder de la palabra y los colores del bastón, con independencia del material del que estén hechos, denotan el nivel de mando de su portador. Es un complemento protocolario que connota en la persona que lo porta, autoridad sobre una comunidad en particular. Su origen es defender la vida, el territorio y la cultura, pues es mandato sagrado, dictaminado por la ley de origen y comprende el gobernador principal, suplente capitán, alcalde, fiscal, comisario y niños enrolados. También se les da una formación político-social que conozcan los principios de la lucha organizativa, la plataforma de lucha, la cosmovisión y la espiritualidad. Estamos aquí porque seguimos apostándole a la paz total. Queremos que desde el territorio cese la guerra. Nos están matando a la guardia indígena, a la juventud, a las mujeres, a las autoridades. La guardia indígena tiene 8.000 defensores y representantes en todo el país. Sus resguardos hacen parte del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, y de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ASIM. Llámese guardias indígenas, campesinas, cimarronas, autodefensas, primeras líneas, barras bravas, gaos, guerrillas, disidencias o como quieran llamarla. Actualmente son usados en otros países por los alcaldes y los aspirantes al mismo cargo, a los consejos municipales, a las asambleas departamentales y a las juntas administradoras locales JAL. Ya sabemos de sus veleidades absolutistas y totalitarias. No le tenga miedo, presidente. Fíjese que ya Correa, Evo, Moreno y Lazo lo agarraron. Agarre ese bastón con firmeza en su próxima salida al balcón. Agárrenlo.